Saludamos a todos los colombianos, los siete senadores aquí presentes, miembros de la Comisión Séptima, la senadora Lorena Ríos Cuellar del Partido Justa y Libres, la senadora Berenice Bedoya del Partido Alianza Social Independiente, la senadora Nadia Abel y el senador José Alfredo Marín del Partido Conservador, el senador José Lirio Barrera y el senador Honorio Enríquez del Partido Centro Democrático y quienes hablan Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal, después de un minucioso estudio largo, extenso sobre la reforma a la salud, el proyecto que está en trámite en nuestra comisión, hemos llegado a la conclusión de erradicar hoy ponencia negativa solicitando el archivo de este proyecto por razones de vicios de forma, razones de vicios de fondo, por ser innecesaria para el país, por muchísimas razones que lo daremos en nuestro debate. Procederemos en este instante, estos siete senadores, miembros de la comisión, a erradicar en la Secretaría de la Comisión Séptima del Senado nuestra ponencia de archivo.